Campea en el entorno un sentimiento de insatisfacción ante la falta de liquidez que afecta pagos, que impacta negativamente la realización de obra y que acompaña al sector productivo. Con consecuencia de todo esto, la clase política en general se gana un desanimo colectivo, la molestia ciudadana y mucha suficacia en su acero. La clase política a la que pertenecemos todos y de la que nadie y nada nos salvamos. Como consecuencia... Categórico, el senador de la República, José Francisco Yunes Zorrilla, durante su discurso como parte del tercer informe de labores legislativas, hoy aquí en el puerto de Veracruz, dijo que buscará la unidad para la prosperidad en el estado de Veracruz. Luego de todas las versiones existentes sobre si buscará la candidatura por la gubernatura del estado, dijo, aprovecho el compromiso y la ocasión para dejar claro que seguiré trabajando por Veracruz. Luego de saludar al gobernador del estado, dijo que Veracruz necesita mucha unidad, mucho trabajo en equipo para salir adelante de todos sus problemas. Esto dijo el senador José Francisco Yunes Zorrilla durante su informe legislativo.